¡Suscríbete al canal! No están nada gruesas, de hecho están muy muy delgadas Los dos libros tienen una hoja para probar tus colores Y los dos libros tienen, como les digo, las páginas muy delgadas Pero la parte de atrás de cada hoja la tienen en oscura Entonces, si pones, yo creo que como una hoja aquí en la parte de atrás Fácilmente puedes pintar con marcador o con color Porque, les digo, no tiene imagen acá atrás que vayas a dañar Entonces, eso es lo padre de eso Les digo, a pesar de que las hojas están tan delgadas Simplemente poniendo una hoja protectora Ya puedes pintar ya sea con color o con marcador sin ningún problema, siento yo Las imágenes, como ven, sí se ven bastante raras en la cara de ella, por ejemplo Pero porque obviamente es un delineado, es nada más Pues es un libro de pintar, entonces Pero ya pintándolo y todo, supongo que se va a ver mejor Porque sí, las caras se ven como muy muy raras Pero les digo, es porque pues es un libro, solamente son las líneas Pero ya pintándolo tú le puedes dar la dimensión que tú quieras y así Pero sí, estos son los libros No sé, nada más dice Javier 20, 21 No sé quién habría hecho estos libros Porque de hecho busqué en todo el libro Y no veo que venga más que eso O sea, no viene ningún tipo de marca O sea, no sé quién habrá hecho estos libros Lo único que les puedo decir es que los encontramos en Amazon Y estaban alrededor de 8 dólares, 7, 8 dólares Así que bueno, pues sin más ni más Vamos a empezar y vamos a ver los dos libros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!